Para toda ropa, disculpa la sinceridad Historia rota, rescato tu fragilidad Distancia eterna, la noche nos vuelve a juntar Sonrisa chueca, dispara tu alma de metal Orilla negra, el río siempre huele mal Tu silueta, despierto a un lado surreal En mi planeta, la vida siempre es demencial Entre tus piernas, mi lengua corre de verdad No quiero más perderme en una guerra Desde el final, mi boca traga tierra En un momento, el fuego quema adentro Canibalismo, paseo en un abismo Una ciudad, otro lugar Vuelo, llego, salgo y te vas Una ciudad, otro lugar Vuelo, llego, salgo y te vas Estira arena Raspa por dentro, sin piedad Lluvia de mierda Camino lento, sin parar En mi maleta, no queda ropa que probar En mi cabeza, no queda nada que robar Rigo al perverso, nunca me digas la verdad No puedo serlo, siempre me pierdo en la pintar Como promesa Vuela la flor de caridad Abre la puerta Deja culiarte una vez más No quiero más perderme en una guerra Desde el final, mi boca traga tierra En un momento, el fuego quema adentro Canibalismo, paseo en un abismo Una ciudad, otro lugar Vuelo, llego, salgo y te vas Una ciudad, otro lugar Vuelo, llego, salgo y te vas